Aquí tenemos el nuevo cómputo. Venga, venga todos. ¿Quieres pedir la tarjeta? Sí. Ahí va. 30.601.978.621. 30.601.978.621 pesos Lucho Cara. 601.978.621 pesos Lucho Cara. Ahí está. Buenas noches. Bienvenidos a Perros de la Calle. Con la alegría de la meta cumplida. Por supuesto, más de 30.000 millones logró recaudar la Teletón. Y aquí estamos, como todos los domingos, en una nueva semana de Perros de la Calle. Desde ya te invitamos a participar de tu casa con el hashtag Perros de la Calle. Y veíamos la meta final alcanzada de la Teletón, que es una cifra que por supuesto nos llena a todos los tiranos de orgullo. ¿No, chiquillos? Sí. Pero, sin embargo, y porque siempre hay un pero, existen otras cifras que nos avergüenzan. Así que aprovechando el espíritu de Teletón también es que nuevamente tenemos en el estudio a alguien que nos va a ilustrar en esto. Un personaje que ya a esta altura es de la casa. Yo me pongo de pie, no se va a notar, pero igual ahí sí. Van a recibir con este tremendo aplauso al gran Don Franchico. Más aplausos, más, más. Es único de tiempo, me corresponde. Buenas noches, Toti. ¿Cómo está, Don Franchico? Lo logramos. Lo logramos, menos mal. Buenas noches, telespectadores. Buenas noches, público. Oye, Toti, te quiero invitar para que podamos ver a los otros, las otras cifras que tenemos. Claro, tenemos más plata, ¿no? Así es, así que si me acompaña la cámara, señoras y señores, quiero invitar a todos los telefonistas, a los perros, a todos los weones. ¡Vengan para acá! Hoy que tenemos más cifras que tenemos que revisar. Oye, hay más cómputo, ¿no? Tenemos más cómputo, claro. Vamos con eso. No, no quedamos atrás. Así que, por favor, que alguien me pase la tarjeta. No, por ahí no, pues, hombre. Ay, pero es que Don Franchico lo tenía en el bolsillo del pantalón, pues. Última vez, ¿qué me la hace? Vamos a ver. ¡Vamos con el primer cómputo! Y la cifra es... Vamos con la cifra. ¡9.266.334.740 pesos! ¡Vamos, chileo! ¡Excelente! ¡9.266 millones! ¡3.34.740 pesos, Don Franchico! Que fue la reparación del puente Caucao. ¡Oh! Es que fue de nuestra guía, claro. ¡Hola! ¡Y... ¡Fuera! ¡Y... ¡Fuera! Oye, a ese puente hay que llevarlo a la Teletón. Sí, sí, sí. Vamos con otro, ¿no? Vamos con la segunda cifra. Vamos, otro cómputo. Vamos con el cómputo. Y dice así. ¿Le paso la tarjeta para qué pasa? Ah, verdad. Si me había olvidado, es importante. Oye, cuidado con los brazos acá. Vamos. ¡Vamos! Lo pasamos. Y... 1.568.940 pesos. 1.568 millones. 1.568.956 pesos, Don Franchico. Eso, eso fue el soborno que le dieron a Jaude en la cifra, a Jaude, así fue, así estamos, así estamos de penca, pero tenemos más cómputos, señoras y chicas, vamos, chilenos, a ver, vamos con el cómputo, y dice así. Está nervioso, ¿no? Vamos, vamos, está muy tenso. Pero vamos, estamos. Dice 362.800. Impresionante. 489.000. No, se pasó, oye, se pasó esta cifra. 362.834.489.521. Ya, son, ya, hasta no lo veas de nuevo. Son como 283.000. Oye, no, 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 ¿cuál es mi cámara? Bodanovich, aprende, mira, mira cómo lo lee él, mejor que tú. No era necesario, don Franchico. Oye, en el, bueno, en el tiempo de Bodanovich se leía con números romanos, por eso es él. Oye, pero esta cifra es de la colusión de los confores. ¡Qué feo! Fuera de toda broma. Don Franchico, usted me quiere decir que ese es el perjuicio a los ciudadanos por la colusión de las dos empresas. Así es, tú lo has dicho, amigo mío. O sea, son como 20 teletones. O sea, claro, exactamente, 20 teletones. Así es. Y vamos, con el último cómputo, que dice así. ¡Vamos, chilenos, con más fuerza! ¡Vamos, el apagado! Y dice, lo pasamos y dice que son 400 mil, 421 millones, 665 mil, 800. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos, 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 chilenos! ¡No, no, no! ¡Párenme, eso, párenme! ¿Cómo, cómo se le ocurre decir eso que Romina, pero... Es la única que hace noticia en este programa y la está... No, por favor, Don Franchico, ¿sabe qué? No. Un aplauso para Romina. Oye, pero si eso son los antiguos que tienen. Nuestra profesora, que en un rato más va a estar con peras y melones, chiquillos. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, mejor... ¿Qué? ¿Qué me iba a decir? Nos fuimos al chancho. Nos fuimos al chancho hace rato ya, por el chico. Así que cuidemos las cosas, ¿no? Un aplauso para el elenco de perros de la calle. Y partimos el programa de hoy. Bueno, la verdad es que... Corríjanme, tratamos de entrar al Estadio Nacional. No estuvimos presentes porque no nos dejaron, pero tampoco ausentes. Porque nuestra bachelover se la jugó con todo. En la abertura para conocer a su ídola, la presidenta Michelle Bachelet. Aquí está el programa. Estamos en la gran cruzada, sí, en la gran cruzada de la Teletón. Mi misión es poder ver a mi precia, a mi Michelle. Darle puros besos, adorarla, protegerla. Y sobre todo, también darle esto. Así que yo le voy a dar la platita para que ella deposite. Señor, ¿está protegiendo a la presidenta? Cualquier eventualidad que vaya a pasar, o en más casos así. Me dio susto igual, me sentí como en la guerra. Estupenda, maravillosa. Vengo aquí a ver a la presidenta y quiero apoyarla. Para que nadie la ande pelando después y diciendo que saca la plata del gobierno. No, no, no. También amas a Michelle, ¿verdad? Todo lo que tengo. No me preocupes, Marcelito, está todo bien. Lindo, chao. Ay, tío, dos lucas nomás. ¿Va a cooperar? No tengo, no tengo platita. No tiene nada, puchi, no tengo pa' tarjeta de crédito. Bueno, no importa. ¿Has tomado algunos copetitos con la Michelle? No. ¿Cómo After Off? No. ¿Y su güiro? Tampoco, no le hacemos eso. La presidenta va a llegar. La presidenta va a llegar. Ah, sí. Aquí hay una alfombra roja y aquí vamos a esperar a que venga la presidenta. Todos queremos a Michelle. Michelle, 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 Michelle. ¿Qué le van a preguntar? Cuidado con él, ¿qué le van a preguntar? ¡Millá! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Qué están haciendo? ¿Están viendo porno? ¡No! ¡Ah, chuta, que parecía una página que yo conocía ahí! ¡Hola, Julia! ¡Karin, yo lo amo! ¡Losotros aquí! Estoy bien. ¿Tú sabés que yo soy bachano? Sí, por favor. ¿Te molesta? ¿Te molesta? No, está bien. No, ya. Martín, 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 estupendo, precioso, hermoso. Hola, ¿cómo estás? Hoy que eres regio tú. Oye, escúchame, le estoy reuniendo platita a la presidenta. Yo estoy recién pagado. ¡Ay, qué lindo! Todo bien. ¡Surprise, motherfucker! ¡Ay, maravilloso! ¡Se rajó! Martín, se rajó, se rajó. Pues me gustan los hombres así. Y todo porque yo sé que también quiere a Michelle. ¿Me parezco? ¡Uh, bien! ¡Muchas gracias! Parece que ahí por fin viene mi presidenta. Ahora sí que sí. Ahora sí que no se me va a ir. Estoy emocionada. No sé cómo voy a actuar. No sé si me voy a desmayar. ¿Me acaban de decirme que yo me tengo que ir? ¿Por qué? Si yo quiero ver a mi presidenta igual que todo ello. ¿Por qué yo no la puedo ver? ¡Ahí viene! ¡Presidenta! ¡Presidenta Michelle! ¡Presidenta Michelle! ¡Yo la quiero saludar, presidenta! ¡Oye, me están tomando aquí! ¡Me están tomando aquí! ¡Me están tomando! ¡Presidenta, yo la quiero mucho! ¡No me dejan verla ni saludarla! ¡Escucha! ¡No pude ver a Michelle! ¡Y todos bien enojados conmigo! ¿Por qué? Si yo quería hablar con mi presidenta. ¡Hueo! Oye, ¿no sabéis nada de lo que me pasó, Jenny? ¿Qué te pasó, mi amor? Estaba esperando a mi presidenta. A mi presidenta, bachala. Empezó la barrera humana. Otra niña me dijo que estaba disfrazada. ¿Cómo no hay? Una vergüenza, oye. ¿Y si te venís conmigo? ¡Ya, ya! ¡Sáquate! ¡Ay, qué chido! ¡La Jenny! ¡Venta para acá! ¡Ay, Jenny! ¡Cuidado! ¡Guarda, guarda! ¡Ay, qué... ¡Vaya! ¿Cómo? Si yo tengo camarín. A mí me dejó entrar la Jenny aparte. Tengo, mire, tengo la credencia. Pero corazón, no me he hecho. ¡Mire, mire! ¡Vengo de allá! ¡Me está echando con fuerza! ¡Yo soy mujer! ¡Me empujaron! Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Parece que me porté mal, pero no fue mi intención. Mi intención solo era estar con mi presidenta Michelle. Quería darle un beso, quería decirle que la quería, pero no pude. Me voy al banco. ¡Aplausos para nuestra Bachelover! Bueno, y como este es un programa especial, por supuesto, por la Teletón y por todo lo que ocurrió esta semana, invitamos a nuestros perros de la calle. Un aplauso para todos ellos que ya están aquí con nosotros. Pablo, Carola, Oscar, Rodrigo, Iván. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chiquiños? ¿Bien? ¿Bien? Alberto, ¿puedo hacer una acotación respecto a la nota? ¿Es idea mía o Carola Paulsen tiró un bolocazo posterior? ¿En la pasada de la reja? ¿En la pasada de la reja? ¿En la pasada de la reja? ¿En la parte trasera de Bachelover? No, yo quiero Bachelover. Ah, Bachelover. Que por lo demás me encanta Bachelover. Sí, la gente dice. Bolocaso, dicen. Bolocaso, dicen. Dicen Bolocaso. Dicen Bolocaso. Bueno, el punto es que como esta semana fue de Teletón, nosotros vamos a revisar juntos con ustedes también, chiquiños, las claves de esta cruzada solidaria. Vamos a partir con lo esperado de la jornada. Estadio Nacional de Estefan Kramer, donde imitaba a don Francisco y a Lucho Jara. Vamos a ver la presentación de Estefan Kramer en la Teletón. Aquí está. Están locas estas tías. Me han querido sacar la gorra. Y yo sin mi gorra no soy nada. Lo que pasa es que tengo un pelo imposible. No querría hacerlo. Tenemos que hacer la canción Teletón. ¿Qué te parece? Cambiamos la letra así como... Al banco, al banco. Depositando. No sé qué te parece. ¡Tap, tap! ¡Qué buena idea! Dale tú. ¿Puedes meternos un poco de bachata? Me gusta mucho la bachata. Qué bien que ves. Depositando en el banco en colares. ¡Tabuela! 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 ¡Vamos! ¡Pau! ¡Liz! ¡Puice! ¡Haja esa porquería! ¡Haza esa música! ¡Haja esa mierda! ¿A quién le decís que es una mierda? ¿Va a ver si este agua te parece una mierda? ¿Por qué? ¡Tuéltenme! ¿Ustedes creen que me van a quitar mis pasulas de ledón? ¿Qué es esto? ¿A la rica? ¿Ustedes no están muy equivocados? ¿Dónde están las cámaras? No, es que no es una joda Esto es un secuestro, ¿sabes? Y tú te estás comportando como un... ¡Bullshit! No sé, no sé, pero... Quiero... ...cantar... ...o cantar... No sé si tú cantas o cantas... ...o cantar... Quiero cantar con ti, con nosotros ¿Qué quieres, dinero? No, no, gracias a Dios tengo mucho dinero Gano 10 palos en el matinal Hoy día alguien canta en el nacional Somos nosotros los tres O no es nadie Excuse me, pero yo no te conozco I'm Luis Hannah Cantigana I'm singing Ahora me van a conocer Amame Un golpe de suerte Mañana Viajar al universo ¿Qué te reí? Es que hace mucho tiempo no me reía tanto Eres un comediante Gilipollas Un verdadero payado ¿Tú crees que cantar muy bonito? Canta vos Cánchate a Romeo Ahora quiero escucharlo cantar Canta sin la gorra No puedo estar sin la gorra No, no, no Lucio Eres un artista Me paraste los pelos ¿Me estás jugando? No, no, no Tú eres realmente una mezcla como de Fast Daddy Usher Lucho, tienes que cantar con nosotros Estamos en Teletón ¿No? Son 27 horas de love Me mandaste a la chusa Tenés toda la razón ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto más se va a saber No se va a saber Hoy día en Chile se sabe todo Yo muero en la tumba Los estén en paredes Los desconfortos Yo cagué ¡Au! 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 Lo siento Perdón lo cobarde Pero me tengo que ir Lo siento ¡Au! 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 Lucho, no te vaya Alúmbrame la noche En esa Teletón Te hemos perdonado Aunque esté amarrado No te perdonaré Si me dejas solo Me aprieta el ligamento Los dedos no los siento Están morados todos Y me vuelven loco ¡Au! Loco Haberlos amarrado Sin dejar a nadie Ahora ninguno Podrá ir al estadio Suelta a este otro Ya me duele un poco ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo que limpiar Las huellas digitales, más Eso Desátame Que nos están esperando las niñas Trátame Desátame Pero ahora un poquito Bueno No lo puedo desamarrar Prueba con tus dientes ¡Vamos! Ya no queda tiempo Vayan ustedes Ahora lo más importante Es que ustedes llegan Del estadio A cantar la canción Toma Mi gorra Cuídala Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Eita! ¡Excelente! Parte de la rutina de Stefan Kramer ayer Oye, fuera de broma Un aplauso grande Porque este es un tributo Un campeón La sacó del estadio Lo máximo Este campeón Le escribí al tiro ¿Le escribiste? No, es que le puse Le puse Estefan, eres el mejor humorista del universo El mejor ¿O no? No hay otro ya Yo creo que estuvo ahí nomás ¿Cómo? A mí no me gusta A ver, a ver Silencio, por favor A ver qué dice el público ¿Qué pasa? A mí no me gusta Que la gente se gane la plata imitando Creo que es lo más bajo que existe Si usted lo dice, don Francisco, está bien Pero un crack Un crack increíble Lo que me extrañó Fue que no haya hecho el personaje de Howe Se habían filtrado, de hecho Algunos videos Como una La cara sin maquillaje La cara de Howe sin maquillaje Donde había dado como A entender Que iba a estar en el estadio Con Howe Y me acordé De que Howe Amenazó Al dirigente de San Marcos Hace algún tiempo Por cosas que el tipo Dijo En la prensa Entonces no le habrá pasado Lo mismo a Stefan Kramer Que le haya llegado Un mensaje desde Miami De Sergio Howe Que haces el personaje Por ejemplo Si haces el personaje Te cago con todo tu show En los casinos Porque sabía No sé Yo lo dejo ahí Simplemente Investiguen ¿Ustedes creen que Kramer Se dejaría someter A esa presión? No Yo creo que no ¿Qué dicen? Es una pregunta No, Kramer tiene más poder Muy bien Me salió media bachillada Kramer tiene más poder Tiene más poder Kramer ¿Cierto? En absoluto Porque tiene el amor del pueblo Exacto Muy bien Fuerte el aplauso Para Pausen La Pausen siempre La inteligente del grupo Increíble Siempre marcando tendencia Así es Yo quería saber Si me van a necesitar O me puedo ir Pablo Vamos a hablar de la teletón Pero después Estamos dejando La guinda de la torta Vamos a ir al estadio nacional Porque Iván Guerrero Estuvo ahí Por supuesto En el cierre de la teletón Encontrándose un poco Con algunas personas de poder Tratando de entrar A los camarines No pudiste, ¿no? Véalo Sí Aquí está Sí Ah, es un especial teletón No, aquí está Un crack Iván Guerrero En el estadio nacional Aquí va En Perros de la Calle Perros de la Calle En el estadio nacional Objetivo del día de hoy Por supuesto Como chileno Que lleguemos A los 28 mil millones Y segundo Llegar al escenario De este lugar Lamentablemente Con la credencial Que tengo No tengo ningún tipo De acceso Me he ganado la vida En esta gu... Así que por ahí funciona Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Vamos pasando Vamos pasando Martín, ¿cómo va, monstruo? ¿Cómo va, genio? Con orden Vamos, eh Ahí está Martín Cárcamo Primer contacto de Perros de la Calle Con uno de los animadores fundamentales De esta fiesta Estamos que la hacemos Ojo Vamos que la hacemos ¿Tiene algún cálculo De cuántas veces has tocado 24.500 rayas 03 Con ese bajo? Hoy día O durante mi vida Solo hoy día Por lo menos Una 50 veces Ponle algo nuevo Algo nuevo Una cachaña Algo Eso, buenísimo Vamos a conversar Con una persona Que tiene la misma credencial mía Entonces no tenemos idea Cómo está en este lugar Y cómo consiguió este acceso ¿De qué parte viene? Bueno, soy de acá de Santiago Pero vivo en la ciudad de Sol ¿Cuánto tiempo sin dormir lleva? Ya va a cumplir 27 horas Vamos a probar entonces Cómo estaba la rapidez mental 7 por 8 Cagaste al tiro, ¿no? Quedó claro No dormir en 27 horas Es un flagelo ¿Cómo lo ha hecho? ¿Sin trampa? ¿Sabe a lo que me refiero? Sin trampa Sin trampa ¿Sabes bailar esto? Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Puedes enseñarme? Porque yo nunca aprendí A bailar el vallenato ¿Cómo lo viste? Ese, Karen Miren cómo nos hace el show Todo para perros ¿Y Antonio? ¿Y Antonio? ¿Antonio un robot? No sé eso, tal cosa Cero ritmo Estamos con Ignacio Uno de los organizadores De esta teletón Me dice que puede conseguir Para perros de la calle Un saludo de Carlos Vive ¿Estás seguro? Estoy seguro Vamos a hacer esto Por perros de la calle Todo bien, muy bien Parte de ahora entonces Volvió nuestro amigo Ahí está el video ¿Me puede grabar un saludo Para Iván de Perros de la Calle? Mira, bueno A toda la gente que trabaja Ahí en Perros de la Calle A Iván Un saludo Felicidades por esa obra Cecilia Bombón Tanto tiempo Hoy no nos vemos Cecilia Estás estupenda Gracias ¿Cómo te ha ido? Muy bien No te pongas tan acá pegado Porque no quiero ver nada impropio No, no, no No, si no se va a ver nada No pasan los años por ti Cecilia Ay, sí pasa Sí pasa Ahí está Cecilia Boloco Conversando con perros de la calle Linda Era una broma eso De lo que no pasan los años por ella Obvio ¡Miguel! 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 Ahí está Oh, casi no No, fue imposible Me quedo suave La meto Lo espero acá Mira, me quedo piola Me quedo piola A la vuelta lo agarro ¡Miguel, monstruo! Mira Lucho Jara ahí Tratando, empinando, empinando Hoy lo hizo Le pegó el Ocicazo Tratamiento de ortodoncia Después que termine esto Para Carola de Moraz Américo, podemos conversar Un segundo para perros de la calle ¿Te parece que hubiéramos Sufrido menos Y las personas que se coludieron Los empresarios Se hubieran puesto con más lucas Nos podría haber hecho Sufrir un poco menos Aquellos que de verdad Nos sacamos la cresta Aquellos que trabajamos Aquellos que intentamos Hacer las cosas bien Celebrar ahora ¿Tú bien? Celebrar que te... No, no Celebrar que te... Un poquito ¿Los codos están muy dañados o no? No, eso ya en parte La mitología Esas tonterías, ¿no? Puede pasar Tengo marcado aquí Las costillas Pero... Usted que era Kramer Por un momento Te vi y dije ¡Kramer! Martín, ¿hace cuánto Que no has dormido? ¿Llevas mucho tiempo Sin dormir? Desde el viernes A las... Cinco de la tarde Digamos que no es Primera vez, ¿no? Se hace por trabajo Se hace por joda Todos tenemos tejado de híbrido Querida Ivana ¡Uyo por su vuelta! Saluda a Toti Muy cansado, ¿no? Sí, pero como que hasta ahora Como que uno pasa el umbral Cierto, Lucho Que diste las mangas De todas tus poleras Primamente te he visto Con sudadera En cada nota de prensa Si quieres Te podemos hacer una campaña Luego para recuperar Todas esas mangas Que donaste No hay ningún problema Te lo agradecería mucho Voy a hacer un vaticinio ¿Cuál? Esto se extiende Perro de la calle No para 30.601.978.621 30.000 millones Nos estamos despidiendo En este momento Ya casi no me queda a vos Noche de Brujas Tocando en el escenario Principal del Estadio Nacional Y estamos despidiéndonos Se llegó a la meta Los fuegos artificiales En el fondo Los celulares encendidos En la galería Del estadio Y decimos Adiós Que bueno que se cumplió La meta Perro de la calle Teletón 2015 ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué gran! ¡Ibar Guerrero! ¡Qué corbata! ¡Carlos Riven manda saludos! ¡Cuánto oficio hoy a él lo lograste! Una credencial de porquería Logró meterse en el escenario El backstage Y el Estadio Nacional Muy bien Ivana Felicitaciones Muchas gracias Humberto Que me lo digas tú La verdad me llena de No sé Nos queremos tanto gordo Un antes y un después De ese comentario Para mí en mi carrera En general Y Lucho Jara nos maldijo La maldición de Lucho Jara Van a vivir eternamente Y Lucho Jara Entró a la tele Y nos salió masa Entonces Él sabe ¿Cómo vamos a quedar? Llegó a los 7 años Oye a mí lo que me preocupó Un poco La cara de Miguel Bosé Sí Me preocupó un poco ¿Por qué? Porque Mucho voto Está como Está como Sí como embalsamada La cara o no Yo le pregunté A la maquilladora Y ninguno Él llega directo Tiene media ceja Es como reggaetonero Como que se las depilan Estaba haciendo un personaje El doble de Munra Gustavo Miguel Bosé ¿Le gustó a usted Don Franchico? Me gustó Me gustó el show musical Trajimos grandes estrellas Y eso es lo importante Hacer el show Para que la gente ¡Vaya al van! Pablo Cecilia Oloco Mi voto es para ella Creo que anduvo muy muy bien Pero me gustaría decirle A nuestras colegas A nuestras colegas Que estuvieron muy bien De hecho tenemos algo ¿No? Tenemos algo Vamos a ver primero Lo de Cecilia Oloco Que hizo un show Una performance Por supuesto Para los que estaban viendo Vamos a verlo Aquí está ¡Gracias! 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 Aplausos para Cecilia Oloco La reina de Chile Yo digo que me pasan los años por ella Estupendo como sea Muy buenas Muy buenas las imágenes del Platinum ¿Cómo se mandaron? ¿De dónde? Del Platinum No, por favor El canto teletón No, eso de la teletón Escogió muy bien el baile Porque se movió poquito Escogió muy bien Es muy inteligente ¿Cómo se movió poquito? ¿A qué te refieres? No, lo que pasa es que el baile Era como para estar así quietita No mover tanto No esforzarse ¿Cachai? Es inteligente Escogió muy bien el baile Muy bien Pauce Muy bien Eso es Imagínate que se casó con Menem ¿Cómo lo vas a hacer? No, por favor Genial Por favor Por favor Pero ¿Cómo es posible? Vamos a cambiar de tema, don Franchico Y nos vamos a ir a la bebetón Oye, que es el plato principal de la teletón Sí, ¿le gustó a usted o no? Y estaba durmiendo No ¿La bebetón es el plato principal de la teletón? Pero bueno, estaba durmiendo con un ojo cerrado Pero me dieron ganas de estirar las manos Un poco No me ha quedado y no va No me ha quedado fácil Vamos a revisar la de tono, ¿no? Lo que pasó ahí En uno de los sorprendibles ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bring the action Aquí estamos viendo la bebetón Rodrigo Salinas Quiero saber ¿Qué te pareció? Y a mí maldés Yo creo que esto es lo que está esperando la gente en su casa Apreciar el nivel de, ¿cómo decirlo? Artístico que logra la teletón en la bebetón Porque como dijo bien don Franchico Es el plato fuerte del espectáculo Lo que uno espera ver esto Que podría estar en cualquier lugar Podría estar esto en Las Vegas Me recuerda Broadway Me recuerda Las Vegas Ese nivel Pero Mira, mira, eso me detengamos un poco ahí Madonna Eso es un show de Madonna Esto es el Super Bowl El Super Bowl Confiesa a Rodrigo Salinas Que no ha salido nunca de nuestro país No Yo voy a decir la verdad Yo no fui a la teletón Porque me quedé viendo la bebetón Siento que cometí un error Eso sí, muy bien Yasmin Valdez Hay que decirlo Pero al final No sé si notaron en la parte De todo lo que es la pezonera Sí Dejó como unas tiras de cortina De carnicería de barrio Exactamente La entrada del bazar se llama Es el nombre Entrada del bazar Yo no lo vi Yo no lo vi Es muy bien Yasmin Valdez Eres muy cerca En todo lo que haces Bailas maravilloso Y actúas muy bien Ay, pero qué bien Tiene pausa Tiene pausa Me gusta Yo te defiendo Yo te lo defiendo Tengo una pregunta Porque algunos Pusieron la polémica Y dijeron No, Adelina Más 20 añeras Más jovencitas Dentro de la Benetton ¿Quién pidió 20 añeras? Pero perdóname El cuerpo de la Yasmin Parece de 20 años Es verdad, ¿no? Es verdad 19 Además que en los break En los break podía salir A dializarse Entonces también podía Por favor Ya, vamos a cambiar de tema Oye, encuentro increíble Que la Carola Paulsen Sea tan Como positiva Teniendo en mano Tan negativo Me encanta Lo encuentro como un milagro Milagroso Oye, no me gustó Lo que dijiste Eso No, no Pero es una distinción No me haces cosas Escuchando No, no No es una crítica Eso es una apreciación Te excediste Es una apreciación Con Franchico Con los pausen Te excediste Con los pausen Vamos a seguir revisando Lo mejor de la Teletón Pero recordemos que la Teletón No parte solamente el 27 El 28 Sino que antes Hubo un partido Para preparar Esta cruzada de amor Y el que fa jugar fútbol Es el más deportista Y el más atlético De nuestro equipo Rodrigo Salinas Aquí está En el que me encuentro aquí Para Perros de la Calle Y estamos en la ciudad empresarial De Iván En la ciudad deportiva De Iván Zamorano Esto es CQC El ley De Fabricio Ocupano ¿Tú trabajas para Iván Zamorano? No, para empresas caucinas ¿Y estos sándwiches Son para los deportistas? Para los deportistas Para los invitados Y para los niños en la Teletón Esta parte de la cara Me gusta la parte de la comida Oye Grillo Es verdad Me costó un pajarito por ahí Que estaba pololeando Lo que queda en la gira Queda en la gira El beso Oye Grillo ¿Qué hiciste loquillo? El beso El beso Encontramos acá con el ganador Del botín de oro El año pasado David Beckham David Beckham ¿Fue Rodrigo Goldberg? ¿Es Rodrigo Goldberg? ¿De la U? Sorry Beckham Porque se me salió el fan Porque yo soy de la U Y hay un ídolo Que yo digo Rodrigo Goldberg El polaco Soy Roselio Delgado Soy Remalbegui Te ayudame A vos te ha ido bien Teletín Mira que lindo ¿Pueden bailar un poquito? ¿Van bailar un poquito? Mira Teletín Bailando con Rodrigo Goldberg El futbolista El balea azul Por eso baila también Ahora voy a jugar Porque quiero ganar el trofeo Ya Esta camiseta de la U Y es con la Teletón No me queda Me queda apretadita Ahora ¿Por qué? Reynau Sí, sácate Teletón 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 ...por el territorio central, perdió, recuperó, pudimos a Piritone Cabrera, más madres del equipo de lo de Teen School. Beberé, orina de los tachuelas. ¡La guagua! ¡Estoy cerro! ¡Estoy cerro! Tachuela padre, tachuela chico para el... ¡Mira, mira el batón salido! ¡No, no, no, vay! ...seños de niñez, pichas del mal. ¡Lo tiro yo! ¡Tiro un %$%&! ¡Tiro un %$%! ¡pero no lo viste, cof*****! ¡¡No, está loco, está loco ese weón! ¡Está loco ese weón! ¡Está loco ese weón! ¡Está loco ese weón! Me lesionan a mí, y me ponen la amarilla a mí. ¡Suscríbete al 1-0! ¡Malo c***o! ¡Soy terrible malo! ¡Venga! ¡El paseo! ¡Venga! ¡El paseo! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos para perros de la calle! ¡Se lo va a pegar ni él! ¡Se lo va a pegar ni él! ¡Por todos ustedes! ¡Por todos ustedes! ¡Y por los niños de la Teletón! ¡Por todos ustedes! ¡Vamos Chile! ¡Salinas! ¡Salinas! ¡Salinas para el tiro penal! ¡Salinas! ¡Salinas! ¡Ganaron los lindos! ¡Siempre ganan los lindos! ¡Guau! ¿No me puede seguir grabando? ¿Cómo la foto? No, pues ahora viene el asado. Voy a constatar lesiones a la ambulancia. Es que un pancito me vendría bien. ¡Ya! ¡Agua chico! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! Gracias a Tachuelas por toda la alegría que le dieron a los niños de Chile. ¡Ah! ¡Hola perros! ¡Seguimos en la nota de esta de la... ¿De qué? ¡Ah, no me pongáis al sol! ¡No me quedaron acá! Y así termina la nota para perros de la calle No sé si llega este domingo Mago Norato, tengo certificado por tres días Dante Poli, da la cara, me lesionaste Jadwe, paga ¡Qué grande, Rodrigo Salinas! Quiero comentar algo, equipo, quiero comentar algo Esto, aunque no lo crean, fue verdad Nosotros tenemos un chat interno de perros de la calle Cuando fue a grabar la nota, Rodrigo mandó el certificado Esto fue una lesión real Sí, fue real y quiero agradecer a los doctores carabineros de DIPRECA Que me sanaron, eso Así que muchas gracias ¿Cuál fue el diagnóstico, Rodrigo? Es 15-1, creo que era O algo así, o lesión 1, es la primera ¿Cómo es lesión 1? Es como el sector de la playa No, claro, no es en Richter, esto se mía en Richter Claro Imagino que el 10 es lo más fuerte y Mercallis tendrá que ser 15, no sé Pero este es lo más, tres días de reposo que traté de tomar ¿Los tomaste? Más o menos Los primeros días sí estuve con la patita En Instagram pueden ver que es verdad Sí Sí, 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 pasa la cuenta Pasa la cuenta Chopico TV Y saqué mi disco también, creo que lo traje Vamos, tal vez fue el disco de Chopico Ah, gracias Muchas gracias por la oportunidad Oye, el que sí tuvo una participación que fue extraordinaria Que todos aplaudimos y nos sentimos orgullosos de tenerlo en este equipo Es Oscar Álvarez Un aplauso para Oscar Muy bien, Oscarito Impresionante Oscar, 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 Oscar Don Francisco, ¿cómo vio usted haber conversado con Oscar? Que además lo imita muy bien Oye, a mí me sorprendió este muchacho Si bien yo lo conocía Yo había visto algunas cosas de él Y ¿saben? Lo más importante es que como él se desdobla tanto Yo le subiría el sueldo Ah, sí, qué conveniente Muy bien Es momento para negociar Oscar Es momento, claro Mejor vayamos a ver la nota Aquí está Oscar Álvarez en la Teletón Hoy para mí es un día muy especial Ya que estoy en Teletón Van a pasar mi historia de vida Y me va a entrevistar Don Francisco Muérete, gallo Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Pobre vivió Ya, porque tú siempre jurás Levanta su pie Bueno, acá estoy ya a puertas de entrar a la sala Donde hacen la gente la espera Estoy muy emocionado Tengo mariposas en la guata Una de las cosas difíciles Lo sé yo Por mi profesión Es hacer reír Y hacer reír Es el espectáculo más difícil todavía Aquí está Superman Álvarez Este, Oscar Porque yo he visto que por ahí me imita Sí Bueno, diría Don Francisco Señoras y señores Estamos bajo Aquí está la tarjeta Vamos a ver Vivimos el nuevo cómputo 7.660 millones 223.385 Vengo recién bajando del escenario Estuve ahí con Don Francisco Te paseo, Toti No se achica con nadie Oscar, bueno Fue uno de los momentos altos de la Teletón Todos lo oímos Nos sentimos orgullosos de trabajar contigo Ahora no te lo pregunto como Don Francisco Sino que como Oscar Álvarez Cómo viste tú esa participación en Teletón Vimos que toda la gente después acercaba Te pedía fotos Cómo lo sentiste Yo estaba muy nervioso en un principio Porque si bien soy yo Sácale la nariz La saco No el moco, la mesa ¡El Lucho Jara! No, no me digas Yo estaba muy nervioso Porque en un comienzo no me dijeron Que Don Francisco me iba a entrevistar Yo tenía la sensación que iba a ser otra persona Y cuando apareció y me dijeron Adivina quién te va a entrevistar Don Francisco Porque primera vez que yo iba a estar con él En un estudio de televisión Claro De hecho cuando me enfrenté a él Que en una pura pieza Y fue bonito porque si bien yo sabía que él se enteraba que yo lo imitaba Se enteraba de todo Sí, de todo Bueno, pero yo lo sabía porque yo tenía contacto con Vivi Entonces, pero ya Teniéndola enfrente Y que te mire Ya es otra cosa Porque Don Francisco tiene como un aura muy especial Entonces de hecho Me sacó información que no debía ¿Te tiró el agua? ¿Has salido en portal de diario? ¿Qué va al festival de viña? Claro No, no lo sé No lo sé hasta el miércoles Hasta el miércoles Oye, nosotros también le hicimos un homenaje a Oscar No, de verdad ¿Tenemos un video? ¿Pero por qué se molestan? Que merecido Te queremos mucho Aquí está ¡Levántate papito! Yo sé Yo sé que cuesta mucho meterse la mano al bolsillo Te lo digo como experiencia Me pregunto, queridos amigos Si esta paloma es producto de primera necesidad ¿Por qué tengo que hablar así? ¿Por qué tan gilipollas? Joder Hola, soy Andrés Soy hincha de la selección desde chiquitito Y hoy vengo a poner las manos al fuego por el rey Arturo ¡Oh, dale, dale! ¡Me fallaste, no! Tenís mucha rabia Ya, vamos ¡El grano! Oscar Álvaro es parte de Perros de la calle Todos los domingos acá nos acompaña Oscar Bueno, ¿qué te pareció Oscarito? Le preguntemos, le preguntemos ¿Qué te pareció Oscar? ¿Qué te pareció? Eh, estoy un poco preocupado porque me van a echar que están haciendo mi amor Le voy a morir Oye, solamente... O a lo mejor saben que... 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 Era tan lindo, cachachito O a lo mejor saben algo que yo no sé Tengo una enfermedad Aparte de todo esto, tengo otra enfermedad Tenemos una radiografía Dos cosas Uno, destacar que Don Francisco te presenta como Superman Álvarez Súper bien Ahí, un grande Oscar Un aplauso más grande para Oscar El sucesor de Don Francisco Y lo otro, y lo otro, y lo otro Señor director, le pido solamente entrevistas segundos Porque esto me ha tomado una atribución que no corresponde Pero hablábamos con Oscar y decía Esa es la gracia de la Teletón Aprender a reírse de uno Aprender a encontrar sus potencialidades Y aquí también, como perros de la calle Desde el primer capítulo Tratamos de sufrir Sufrimos un intento de censura Nos acusaron de discriminación De que somos un programa poco inclusivo Todo lo contrario Lo que nosotros queremos hacer en este programa Es hacer un programa donde todos tengan espacio en la tele Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo Y yo... Y yo me quiero... Escuchemos a Oscar Menos únicas Y yo quiero tomarme 30 segundos Para darle las gracias a Chilevisión Por darme la oportunidad de trabajar Porque si bien tengo una discapacidad Pero también tengo derecho al trabajo Así que muchas gracias Ahí tienen Ahí tienen Ahí tienen Muy bien A los otros conocidos organismos Ahí tienen No sé que no lo sé a todos Oye Pablo A mí también me gustaría A mí me gustaría A mí me gustaría Un nuevo personaje Un nuevo personaje Es un nuevo personaje A todos No, pero espera Vamos algo Ahora que todos están tomando 30 segundos Chopico Tenés que promocionar tu disco ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? La... No está Chopico 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 Más sin edición Así que es que Maco Norato Los va a estar vendiendo No, de verdad Estoy muy orgulloso Muy orgulloso Chopico 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 Y a orden del público Vamos a presentar Quiero regalárselo a Oscar Díaz Sí De verdad Porque eres el mejor comediante chileno Pablo 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 no se conformó con ir a un cara a cara con el Pastor Soto hace una semana Sino que ahora se fue a enfrentar a la tercera edad Pablo Exactamente para aprender un poco cómo aman Cómo lo hacen Y aquí lo tenemos Nos encontramos en la comuna de la Florida en un encuentro de abuelitos Para saber cómo conquista la tercera edad Hasta ahí nomás Nos vamos a una pausa Sí Nos vamos a una breve pausa Espere nos Y sigan comentando con el hashtag Perros de la calle Vamos y seguimos con más acá en Chinesio Ya volvemos con más Perros de la calle